Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús, le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Después, Pilato salió otra vez y les dijo, Miren, aquí se lo traigo, para que vean que yo no he encontrado ningún delito en él. Miren, ahí tienen a este hombre. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. ¡Crucifícalo! 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 ¡No! 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 Pues llévenselo. Ustedes, crucifíquenlo. Porque yo no encuentro ningún delito en él. En nuestra ley, dice que debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. ¡Sí! ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿A mí no me hablas? Recuerda que tengo la autoridad para liberarte. Y también, para crucificarte. No tendrías autoridad sobre mí, si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti, tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba librar a Jesús. Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey, es un enemigo del emperador. Cualquiera que se hace rey, es un enemigo del emperador. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el empedrado, y en hebreo, Gavata. . Era el mediodía del día de la preparación de la Pascua, y Pilato dijo a los judíos, Más, ahí drafta su rey. Mátalo. ¡Mátalo. Mátalo. ¡KNET themselves! ¡MATEN LAS! ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. ¡Suscríbete al canal!